La escasez de trabajo sumada a la falta de oportunidades y también a los bajos recursos económicos hacen que mucha gente no logre conseguir un empleo. A continuación conoceremos las historias de diferentes personas que gracias a su creatividad se iniciaron con ingeniosos trabajos para poder ganarse la vida. ¿Quién dice que de la creatividad y el arte no se puede vivir? Un, dos, tres, a los diez minutos vas a entrar más en confianza con el paso. Tres, uno, dos. Tú mismo te vas a dar cuenta. Vamos, adelante. De nuevo lo hacemos así. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta. Estos señores, como buenos representantes de esa creatividad Made in Perú, nos demuestran que sus ganas de salir adelante pueden más que la adversidad. Desde el primer día que salí, que bueno, nervioso, un poco asustado, preocupado, que de repente el público no iba a aceptar, pero la sorpresa fue tal que me quedé yo mismo sorprendido, que la gente se acercó y me escuchaba y bueno. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Sí. Estoy trabajando como quince años. ¿Y cómo así nace la idea de este vehículo? Cuéntame. Yo le mandé preparar con un sacajero. ¿Cuánto le genera de ingresos, más o menos? Diario. Treinta, veinte solos, veinte solos. ¿De eso vive? Sí. ¿Y la música le ha dado para vivir? A mí le voy a decir sinceramente que con este sistema que he creado me siento muy contento porque aprenden y sí me nivela el costo de vida. Acompáñenos esta noche a un recorrido por las calles limeñas, donde encontraremos a peruanos que han hecho de esta pasión y de su ingenio la mejor forma de recurcer. A ver. Correctamente, no se ha pasado ni un minuto para que usted lo aprenda. ¿Es cierto? Treinta segundos. Con un misterioso maletín de empresario, una pizza y su buen sentido del humor, Salserín sale a las calles para demostrarle al público su don salsero. No, no, esta es una maleta de equipo de sonido, su CD, y acá tiene una batería pequeña de 12 voltios, posparlante. ¿Y usted ha diseñado esta maleta? Sí, sí. Yo siempre he dicho, bailar no es difícil. ¿Sabes cuál es lo difícil? Encontrar un amiguito que te enseñe. Hoy día me has encontrado. ¡Va, lo hacemos! Uno, talón suspendido. Y con su exclusivo método, dicta clases de baile gratuitamente, para que todos aprendan a moverse al ritmo de la salsa. En una fiesta, tienen que estar borrachitos para recién bailar o poder expresar sus emociones. Si no, no puede. A veces sale a bailar, claro, su pareja sí se mueve. Ella está... Ella sí se mueve. ¿No? ¿También qué le dice? Ya fue julio, muévete como anoche. Y él nada, está así. Parece, parece, parece poste. Sí. El poste siquiera da luz. Este da pena. Amigo, pero ¿cómo lo hago? Yo lo he intentado en mi casa, no me sale. Por más que lo hago, por más que practico... A veces ya me he resignado, me dice un caballero, abogado del Poder Judicial, me dice. Amigo, me dice. Esos que bailan ya nacen así, ya. Son de raza. No es así. Lo que pasa es que tienes que emplear, por ejemplo, un método. Hoy he venido a presentar. El tema es cómo aprender un paso. ¿Cómo yo puedo hacer un pasito? Me vas a agarrar una tiza y me vas a hacer solamente tres cuadraditos. Eso sí, hazlo en tu cuarto. ¿Y el enseñar, el dar clases de baile, es el único sustento que usted tiene para vivir? Bueno, yo he trabajado de varias cosas, ¿no? En ese entonces trabajaba de obrero y luego salió la idea de enseñar en las vías públicas. Y luego ahí, al mismo tiempo, la gente también se acercaba y me decía, ¿por qué no me enseñas en tu casa o vienes a mi casa? Mira cómo vas a hacer, ve. Junta los pies. Tú me vas a seguir, ¿ya? Uno, salimos, ve. Ahí nomás. Eso es. Dos, flexiona. Y bájalo al toque. Y tres, regresas. Nada más. Ahora para la derecha. Uno, dos, flexiona. Y tres, regresa. En base a eso vas a practicar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Lo hacemos con música. Despacio, Tomá. Poquito a poquito. A ver. Despacio. Va, salimos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mano arriba, mano arriba. Eso es. Un, dos, tres. Mano arriba, eso es. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Si te pones a escoger el caldero, aquí en el calderón. Bien, 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 bien. Un aplauso para él. Ya cuenta, recontra, fácil y sencillo. En cinco minutos ya tienes un pasito. Luego de que usted movió el cuerpo con salserín, él le ofrecerá sin ningún compromiso el material audiovisual que ha producido por años para que lleve sus pasitos de baile a casa. Hay gente que tiene la intención de querer aprender, pero compra videos de coreografía, ¿no? Que ahora hay muchos, pero sin embargo se le hace complicado y se le hace muy difícil. En cambio, en el video de salsa le enseñamos paso por paso, en el video de merengue también paso por paso y en cumbia también paso por paso. De su trabajo callejero, salserín logró tener un stand en una feria del parque universitario donde también dicta clases. Cuando hagas el pasito, no te aloques. Hay algunos que le ponen una salsa ya semestres. Se desespera. O sea, corre. No, la salsa no es rápida. La salsa es movida. Y además, con su esfuerzo de años, es ahora el administrador de su propia academia de baile, ubicada en la cuadra 1 de la avenida Abancana. 80 soles mensuales por 12 clases. Cada clase dura una hora. Son tres veces por semana. Tenemos los días sábados de la mañana de 10 a 1. Lateral. Del centro de Lima, nos pasamos a Villa El Salvador, donde este vehículo atrae más clientes que las mototaxis corrientes por su diseño exclusivo y recurcero. Antes, el campeoncito móvil, ¿qué era en principio? Triciclo era. ¿Un triciclo? Sí, sí, motor. ¿Y cómo usted lo ha transformado? A ver, cuéntenme. ¿Qué le ha puesto? Yo le vi en Puente y Piedra que llevaban a pedales con las personas. Claro, no corre triciclo, pero acá a su vida no puede correr triciclo. Tiene que ser con motor. Ya el cerrajero, ahí se lo ha hecho. Yo le dije acá cómo va a hacer, se lo ha hecho así. ¿Qué ha hecho el cerrajero? El cerrajero le ha puesto a cruceta, le ha puesto todos los armazones de acá. O sea, esto de aquí, le ha puesto el cerrajero. Cerrajero, sí. Tiene que ser lata, todo eso. Acá tapa barra, mis llantas, llantas de la puesta ahí. Sí, en ese cajoncito tengo gata, gata también en ese cajoncito. Hasta totalmente preparado. Sí. Acá tengo las llaves para cambiar. El creador de esta maravilla andante es este anciano llamado Félix, y más conocido en su barrio como Campeoncito, quien hace 15 años se gana la vida transportando a sus caseras en el Campeoncito Móvil. Yo soy de Huánuco. ¿De Huánuco? Sí. Acá yo vivo casi como 50 años. Más antes trabajaba por acá, por Lima, por Victoria. ¿En qué trabajaba? Una chifa. ¿Tiene familia? No, no tengo solos. ¿Y cuántos años tiene usted? Yo tengo 70. ¿Cuánto ha invertido en este vehículo? Más antes he invertido unos 500 solos, más o menos. ¿500 solos? Sí, sí. ¿Y cuándo les genera de ingresos, más o menos? Diario. 30, 20 solos, 25 solos. Campeoncito es el chofer con más clientes de la zona, no solo por su innovador vehículo, sino además porque ya es casi una leyenda en este mercado. Señor, usted tiene clientes ya especiales, ¿no? Sí, sí. Incluso aquí le han encargado a una niña. Sí. ¿Siempre le tienen esa confianza? Sí, tengo confianza, tengo. Y ahí le he puesto un timón. Ah, para los niños. Sí, porque viene y te extrae mientras que vaya a comprar a su mamá, está distrayendo ahí. ¿Cuántas personas puede llevar en su carro? Sí, cuatro personas. ¿No es peligroso, señor? No. Tiene todo el freno, ahí está, de todo. ¿Y en las curvas cómo va? También, también juega, se le hace un poquito ahí, giras y ya está ya. Directo nomás arriba. Incluso la gente confía tanto en el campeoncito móvil que ya ha dejado, miren, las bolsas que han comprado en el mercado y se han ido a seguir comprando lo demás. Con la total confianza porque ellos ya lo conocen años al señor y ya tiene pues sus clientes VIP, ¿no? ¿Sólo se transporta en este vehículo? Solo por lo que es más cómodo, porque si tomamos lo de más motos nos cobran dos, tres soles hasta el cerrito donde yo vivo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto le cobra a él? Solamente un nuevo sol. ¿El señor campeoncito llega hasta su ruta? Llega hasta la ruta. ¿Cuánta confianza que le deja a las bolsas? Yo le dejo porque fuma confianza. Y si algún día me olvido, él va hasta la casa y nos deja nuestro paquetito. El arbolito. Y todo está aquí en el manual. Todo está en el manual. Luis aún no ha logrado cumplir el sueño de todo artista que es tener su propia Academia de Música. Pero esta compañera acústica le ha dado grandes alegrías aquí, en las calles de Paruro, en el centro de Lima. Con este manual, 3021. Este manual lo he proyectado hasta el año 3000. Por ejemplo, lo he diseñado así. Esta rayita así, esta rayita curva, es para el dedo pulgar que toca así. Las dos flechas, dos, cuatro dedos le permiten rasgar. Dos, entonces una y dos rasgados para abajo. Con este método 3021 diseñado por él mismo, usted puede aprender la canción del feliz cumpleaños en cinco minutos. El guayno en un minuto. Y para los más apresurados, el vals en 30 segundos. El ritmo del vals, acá tenemos. Entonces usted lo hace de esta forma, mira. A ver. Correctamente, miren, no se ha pasado ni un minuto para que usted lo aprenda. Es cierto, 30 segundos. Las clases en las calles son gratuitas, siempre y cuando colabore llevándose un manual a la casa a solo cinco solos. ¿Y le resulta el negocio? Bastante, bastante bien porque se adquieren unos 20 a 30 manuales diarios. De cada 100 personas que adquieren su manual, 95 vienen y están contentos con lo que aprenden. El talento musical de este libertano lo ha perseguido desde muy pequeño. Ha compuesto sus propias pistas musicales. Ha viajado al extranjero difundiendo la música peruana y es considerado por quienes han escuchado de su música el trovero del Perú. ¿Y ahí cuántos años tenía en esa foto? Esta foto, pues, hace más o menos unos 20 años. ¿Y hasta cuándo piensa seguir aquí en las calles ofreciendo el producto? Hasta que pueda abrir una academia o un salón, pues, para poder aprender. ¿Ese es su sueño? Ese es el sueño que tenemos. Con estos peculiares y asombrosos ejemplos de vida, no hay excusa para que usted deje de luchar por sus sueños. La próxima vez que se quede sin trabajo, recuerde que con la creatividad peruana, todo es posible. Y a pesar de que algunos trabajaron el viernes, ese día se celebró el Día del Trabajo. Y en medio de la pobreza, pues, el camino más fácil muchas veces es la delincuencia. Estas personas fueron por el camino más difícil, pero el más honorable. Nos vamos y regresamos con lo último aquí en El Dominicano.